¿Qué pasa si Donald Trump se niega a abandonar la Casa Blanca? Todo indica que Donald Trump no pudo reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Es así que solo duraría cuatro años, y en enero del 2020 tendría que dejar el cargo. Ahora bien, en casi 250 años de la historia de Estados Unidos, nunca, pero nunca, ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca, esto después de haber perdido una elección. Incluso, esto es algo muy aplaudido de la democracia estadounidense, que siempre que un presidente le entrega a otro, el cambio es ordenado, legal y sobre todo pacífico. Pero parece que el cambio en este 2021 no será así, ya que Donald Trump se ha negado a aceptar su derrota ante Joe Biden, y esto ha generado una gran incertidumbre. Empecemos diciendo que cuando se hizo el anuncio, el actual presidente Donald Trump se encontraba jugando golf a las afueras de Washington. Poco después, el presidente regresó a la Casa Blanca, y tras esto mandó un comunicado, el cual fue brutal. Empezó diciendo que la elección estaba lejos de haber terminado, y después hizo una declaración bastante fuerte. Esta decía, todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle. No quieren que se sepa la verdad. Dejando con este mensaje muy en claro, de que Donald Trump asegura que no perdió la elección, sino más bien que se la robaron. Y es que le acusa de que hubo fraude. Tras esto, ya empezó un proceso legal, donde Donald Trump contó su poder, y un ejército de abogados está intentando quedarse en el poder. Pero aún así el tiempo ya empezó a correr, y la constitución estadounidense es bastante clara. El nuevo presidente tiene que tomar el poder al mediodía del día 20 de enero del año 2021. Según los conteos oficiales, Joe Biden consiguió ganar una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos del colegio electoral, por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años. Es por eso que él es el presidente electo, y tendría que tomar el poder el 20 de enero del año 2021. Pero Trump, ya lo había anunciado antes, no aceptaría una derrota. Y es por eso que ahora, que todo indica que perdió, no es de sorprender que no la acepte. Y es que en el pasado, mucho antes de las elecciones, Donald Trump aseguró estar decidido en seguir su mandato, asegurando que la gente de Estados Unidos quería que él fuera el presidente todavía, otros cuatro años más, y que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones. Tras esto, varios expertos empezaron a discutir qué pasaría si Donald Trump realmente cumpliera su amenaza y no dejara la presidencia. Incluso, el pasado 11 de junio, le preguntaron a Joe Biden si había pensado en la posibilidad de que Donald Trump perdiera y luego se negara a dejar la Casa Blanca. A lo que Joe Biden dijo algo brutal. Primero aseguró que ya lo había pensado. Y que si esto llegara a pasar, las fuerzas militares de Estados Unidos se encargarían de impedir que se quedase en el cargo. Y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca. Ahora bien, según los expertos, quien podría encargarse sería el servicio secreto, el cual se daría la tarea de escoltar a Donald Trump fuera de la residencia presidencial. El servicio secreto de Estados Unidos es el encargado de la seguridad del presidente, pero también de los expresidentes. Es por eso que se vería en una situación muy complicada, si él no lo quisiera hacer por las buenas. Luego de esto, llega otra pregunta, la cual es mucho más preocupante. Esta es si Donald Trump intentaría utilizar a las Fuerzas Armadas para quedarse ilegalmente en el poder. Según expertos, esto sería improbable. Y es que los soldados estadounidenses le juren lealtad a la Constitución, no a la persona que ocupa la presidencia. Aún así, creen que es bastante preocupante que haya la duda si las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan que participar en la transición presidencial. Y es que solo con la duda de que suceda esto, sería un triste reflejo de la problemática que hay en el país. Ahora bien, ¿qué podría pasar el 20 de enero del 2021? Bueno, esto genera mucha preocupación, porque tal vez el presidente Donald Trump pudiera intentar usar un decreto ejecutivo para intentar quedarse en el cargo. O que el Departamento de Justicia, controlado por sus aliados, intenten emitir una orden para ayudarlo. Pero el problema es bastante crítico, porque aunque nadie del gobierno o la milicia estadounidense apoya a Donald Trump, mucha gente del pueblo sí lo está haciendo. Y esto genera la posibilidad de desorden civil a gran escala. Es por eso que muchos están pidiendo, incluso exigiendo, que Donald Trump acepte su derrota. Ya que al no hacerlo, incrementa las posibilidades de protestas e incluso de violencia. Y es que hay grupos radicales en ambos bandos. Y por eso que la transición presidencial, no sea de manera clara y ordenada, puede terminar haciendo que no sea pacífica. Y es que te repito, nunca en la historia de Estados Unidos, un candidato perdedor no ha aceptado los resultados. Y por eso la situación es tan preocupante. Sobre todo porque mientras el tiempo se acaba, las dudas y la incertidumbre aumenten. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Gracias.